Estas fueron las confesiones que Gerard Piqué le hizo al Escorpión Dorado. La noche de este martes, el YouTube mexicano, Escorpión Dorado sorprendió a sus seguidores al subir un video con Gerard Piqué en su famosa sección llamada Al Volante. Las preguntas se hicieron de inmediato por parte de LS Internautas. Habló de Shakira, de Clara, le ha afectado la cobertura mediática y para ser sinceros habló de diversos temas como su carrera antes y después del retiro y de Shakira. Hubo una parte de la entrevista en la que el Escorpión Dorado le dio la oportunidad a Gerard Piqué de elegir una canción que pudieran escuchar. El exfutbolista pidió a peso pluma, pero más específicamente pidió escuchar su la sesión de doble P con Bizarrap. Conociendo al Escorpión Dorado, muchos aseguran que le puso sesión de Shakira con Bizarrap, pues se ve un corte muy notorio como si se hubiera dejado algo fuera y al retomar la grabación le preguntó a Al. Gerard Piqué si quería otra de Bizarrap, a lo que respondió que era mejor dejarlo así mientras el YouTube se reía. En redes el incidente pasó desapercibido, pues la emoción de tener un futbolista de la talla de Gerard hizo que halagaran al influencer, deseando solo lo mejor, pues aseguran, su contenido y canal podrían despuntar con estrellas internacionales después de Gerard Piqué.